continuamos con el catecismo de la iglesia católica honremos y adoremos al espíritu santo porque hizo inmaculada maría en su concepción y la santificó con la plenitud de la gracia ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo mamita maría cúbrenos con tu manto y siempre intercede por nosotros amén los actos del penitente numeral 1450 la penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente en su corazón constricción en la boca confesión en la obra toda humildad y fructífera satisfacción la constricción numeral 1451 entre los actos del penitente la constricción aparece en primer lugar es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar numeral 1452 cuando brota del amor de dios amado sobre todas las cosas la constricción se llama constricción perfecta constricción de caridad semejante constricción perdona las faltas veniales obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental numeral 1453 la constricción llamada imperfecta o atricción es también un don de dios un impulso del espíritu santo nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador tal con noción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental sin embargo por sí misma la constricción imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia numeral 1454 conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de dios para esto los textos más los textos más aptos se encuentran en el decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las cartas de los apóstoles sermón de la montaña y enseñanzas apostólicas la confesión de los pecados numeral 1455 la confesión de los pecados incluso desde un punto desde un punto de vista simplemente humano nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a dios y a la comunión de la iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro numeral 1456 la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia en la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente incluso si estos pecados son muy secretos y se han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del decálogo pues a veces estos pecados hieren más gravemente al alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos cuando los fieles de cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico la medicina no cura lo que no cura lo que ignora número 1457 según el mandamiento de la iglesia todo fiel llegado a la edad de uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no celebre la misa ni comulga el cuerpo del señor sin acudir antes a la confesión sacramental a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de constricción perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la sagrada comunión numeral 1458 sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales sin embargo se recomienda vivamente por la iglesia en efecto la confección la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia a luchar contra las malas inclinaciones a dejarse curar por cristo a progresar en la vida del espíritu cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del padre el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso el que confiesa sus pecados actúa ya con dios dios acusa tus pecados si tú también te acusas te unes a dios el hombre y el pecador son por así decirlo dos realidades cuando oyes hablar del hombre es dios quien lo ha hecho cuando oyes hablar del pecador es el hombre mismo quien lo ha hecho destruye lo que tú has lo que tú has hecho para que dios salve lo que él ha hecho cuando comienzas a detestar lo que has hecho entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas el comienzo de las obras buenas en la confesión de las obras malas haces la verdad y viene y vienes a la luz la santificación numeral 1459 muchos pecados causan daño al prójimo es preciso hacer lo posible para repararlo por ejemplo restituir las cosas robadas restablecer la reputación del que ha sido calumniado compensar las heridas la simple justicia exige eso pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo así como sus relaciones con dios y con su prójimo la absolución quita el pecado pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó librado del pecado el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual por tanto debe hacer algo más para reparar sus pecados debe satisfacer de manera apropiada o espiar sus pecados esta satisfacción se llama también penitencia numeral 1460 la penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos puede consistir en la oración en ofrendas en obras de misericordia servicios al prójimo privaciones voluntarias sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar tales penitencias ayudan a configurarnos con cristo el único que espió nuestros pecados una vez por todas nos permiten llegar a ser coherederos de cristo resucitado ya que sufrimos con el romanos 8 17 pero nuestra satisfacción la que realizamos por nuestros pecados solo es posible por medio de jesucristo nosotros que por nosotros mismos no podemos nada con la ayuda del que nos fortalece lo podemos todo así el hombre no tiene nada que pueda gloriarse sino que toda nuestra gloria está en cristo en quien nosotros satisfacemos dando frutos dignos de penitencia que reciben su fuerza de él por él son ofrecidos al padre y gracias a él son aceptados por el padre